Manuel Vicent, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, sí. Quería comenzar hablando de tu última publicación, Retrato de una mujer moderna. Si Concha Piquer cantaba Ser la otra, Rambó decía que yo es otro, lo cual tampoco está tan alejado. ¿Crees que hay diferencias entre lo culto y lo popular? ¿Crees en ese concepto de la pureza cultural? Bueno, yo creo que la copla, que ahora está como desprestigiada, en un momento dado fue una educación sentimental de toda una generación. En el fondo de la copla hay un surrealismo popular, natural, que sale del fondo del aljibe de la cultura popular, sube por los pies, atraviesa las entrañas, y en el corazón sube a la garganta y sale, y sale contando una pena. El flamenco tiene una forma de contarlo, la copla tiene otra forma de contarlo. Cuando la copla está bien cantada, como la Piquer, esa, digamos, el sufrir de estar viviendo, el gozar de estar viviendo, cantada, como lo contaba la Concha Piquer, es de una altura cultural de primer orden. Y eso es lo que yo no entiendo de folclore, pero el personaje de la Concha Piquer, como cantante, más que como cantante, como personaje de novela, es lo que a mí me trajo a hacerle este relato, a partir de una entrevista que yo leí en los años 81, creo recordar, y que descubrí, y yo conocí a la Piquer, porque la Piquer es el paisaje sonoro de mi infancia, es mi educación sentimental, pero yo descubrí una persona, un personaje, que había pasado los azares de su vida, que yo no tenía por qué inventarme ningún drama, ningún melodrama, ni ninguna tragedia, estaba ahí, yo solamente tenía que poner la forma, ella aportó todo el material de su vida, y yo aporté la atmósfera. Copla precisamente viene del latín, copulam, que significa unión, mezcla, y por supuesto, copula. Un poco como decías antes, sobre qué quicio se apoya la copla, ¿cuál es el porqué de su porqué? ¿Sobre qué lo cruces yo? Bueno, pues que la gente, yo no sé qué misterio tiene el ser humano, que cuando se pone triste canta, cuando se pone alegre canta, y cuando no se canta y se queda callado, pues algo le está pasando, el silencio también es una forma de cantar, también es una forma de expresarse, pero normalmente hay un misterio de que el ser humano canta, cantan los pájaros, gruñen las bestias, y de hecho el rock no es más que un grito de la selva, el rock es, vamos a ver, yo supongo que toda poesía, todo poema, antes fue música, ¿no? Es un ritmo, un ritmo, el ritmo antes fue grito, antes fue música, y la poesía antes, y después ha sido, primero fue un cántico, vamos a decir, el ser humano cantaba, el canto es un ritmo, ese ritmo después era una cosa religiosa, siempre se cantaba por un motivo religioso, después ese ritmo después ha pasado a la prosa, es decir, de hecho, el verdadero lector, o el verdadero poeta, es el que sabe el ritmo de las palabras, en Grecia, todas las palabras, todas las vocales estaban medidas, tenían una intensidad de voz, ¿no? en las palabras, eso en la prosa todavía está implícito, dentro de la prosa, y hay lectores que captan el ritmo de las palabras, y sobre todo hay poetas, cuyo elemento principal de su lenguaje, y de su trabajo es el ritmo de las palabras, la poesía está hecha de palabras, el verdadero poeta no tiene significado que esté fuera de la palabra, y la palabra no tiene otro significado que no sea ritmo, y a la vez ese ritmo que no sea música, y al fondo que no sea un grito, un grito de la naturaleza, que imita los sonidos naturales, entonces esa copula es una implicación entre la naturaleza, los sentidos, y al hablar de los sentidos estamos hablando de las penas y de las alegrías, de los placeres y de las luchas por sobrevivir. ¿Escribes en retrato a una mujer moderna que para cantar copla hace falta haber sufrido mucho? Bueno, y para escribir, es decir, yo noto, por ejemplo, si alguien habla algún, yo en una novela yo veo, una escena de sexo, por ejemplo, pues notas que a veces ese escritor o escritora, pues no se ha comido una rosca, y por el contrario, si vas al final de Retrato a la Malva Rosa, tú ves que esa copla de la Piquer está cantada por una garganta, por unas entrañas, por un corazón, que todo lo que dice lo ha pasado, lo ha pasado por esas vísceras, y se nota, y si encima de esas entrañas se reducen a una voz extraordinariamente melodiosa, y pues es una especie de pacto con una fuerza telúrica. Mira mi brazo tatuado con ese nombre de mujer, es el recuerdo del pasado que nunca más se ha devolver. Concha tenía ese tatuaje implícito en su vida, ¿qué tatuajes, qué nombres, qué recuerdos podría tener Manuel Vicente en su cuerpo tatuados? Bueno, pues ciertos amores que pasaron, ciertas sensaciones de a un día placentero, bueno, el tatuaje yo creo que tenía una sensación marinera, siempre, el tatuaje yo siempre lo llevo asociado a un marinero, sin embargo, Truman Capote cuando escribió a sangre fría, que visitó muchas cárceles y tal, siempre decía todos los asesinos que he conocido iban tatuados. Entonces, el tatuaje de la aventura del marinero, después del asesino, y del rockero, ahora después el rockero, y ahora es una frivolidad, es decir, es una, a mí me parece que los tatuajes ahora modernos son una vulgaridad y una superficialidad, frente al tatuaje de, yo me imagino que el cuerpo de Ulises iría rasgado por los tatuajes de verdad que producen las heridas de la madera, de los barcos, de los golpes de mar, que te va labrando el cuerpo, que te va edificando la vida y el cuerpo. El cuerpo es mi poema, decía Blanca Vidal, precisamente. Otro tema que surge inevitable en el retrato de una mujer moderna es aquellos que levantan el brazo hasta enseñar el golondrino. En este país que se ha enseñado tanto el golondrino, la visión que hay sobre Concha Piquer, hegemónica, desde un relato que viene del franquismo, es la una mujer afina al régimen. Bueno, siempre dicen que Concha Piquer era franquista. No, no era franquista. Franco estaba allí. Y ahora es franquista porque Franco era una dictadura y era una atmósfera, una atmósfera que te calaba hasta los huesos. Concha Piquer defendió como profesional esa parte del franquismo menor que era la censura moral, eclesiástica, aplastante, y eran las normas administrativas del espectáculo. Ella por ahí no pasaba. Es decir, ella prefería pagar las multas, pero no pasaba por romper el lema de su vida que era ser una buena profesional. Yo titulé la mujer moderna, retrato de una mujer moderna, la palabra moderna como sinónimo de profesional. De hecho, el género humano se divide en dos, profesionales y no profesionales, gente que hace las cosas bien y gente que hace las cosas mal. Hacer las cosas bien, en un momento dado, era una moral, una moral de trabajo. El trabajar bien era una moral. Hoy no se trabaja bien, hoy se trabaja con deprisa, se trabaja para que las cosas duren poco para poder comprar otras que sustituyan, pero antes se trabajaba para que las cosas duraran mucho tiempo y esa perfección de las cosas bien acabadas para que duraran, eso era una moral en algunos puntos casi religiosa. Entonces, Concha Piquera era una perfeccionista, una mujer cuyas compañías de teatro funcionaban casi con un estilo militar, con una disciplina militar. De hecho, tenía fama de ser una mujer dura, de ser una mujer autoritaria, eso sí, evidentemente, pero siempre para bien, no de su propia ego, sino de su propia profesión. Hacer las cosas bien, mencionas, sean estas, y me acuerdo de uno de tus textos, la neida de Virgilio o un buen sofrito, buscar los mejores erizos. Bueno, es que muchas veces yo a veces he pensado que Virgilio a lo mejor se le ocurrió un verso maravilloso mudo y desnudo en tu homenaje está el mar, ¿no? Tendido, mudo y algo así, tendido y desnudo, mudo, está en tu homenaje está el mar. A lo mejor en ese momento estaba revolviendo una ensalada. Es decir, entre una ensalada bien hecha y un verso bien hecho, hombre, si pueden estar los dos bien hechos y te los devoras y los recitas a la vez, mejor que mejor, ¿no? A Concha Piquero, cuando aún no sabe leer, en Nueva York le regalan precisamente un libro de Vicente Blasco y Báñez. ¿Qué libro lo hubieras regalado tú a Concha Piquero si lo hubieras encontrado en esa noche buena? Pues el mismo, aunque, pero, ella no sabía leer, pero sabía, si yo supiera que él ya no sabía leer, pues, probablemente también se lo hubiera regalado, pero le hubiera dicho, sé que no sabes leer, no conoces las letras en castellano, ella hablaba el valenciano de la huerta y después ya hubo un inglés que aprendió muy rápido porque ella era muy absorbente tanto en las canciones como tal. Yo le hubiera regalado la barraca porque era de su tierra, alrededor de su, de la casa donde nació, y le hubiera dicho, sé que no sabes leer, pero abre las páginas, mete la nariz y aspírala, aspíralas letras, lee con la nariz, en esas palabras tienen el perfume de tu huerta y aprenderás el día de mañana cuando seas más culta y tengas tiempo de aprender el castellano porque ella, el castellano no lo aprendió porque no lo necesitaba, porque estaba en Nueva York, estaba hablando un valenciano entre su madre y ella y después el inglés, pero sí pudo oler en las primeras páginas de la barraca cuando habla de la huerta, de los cánticos, que era su casa. Yendo a otro paraje muy importante para tu literatura y tu vida, Denia, pienso en las rotes, cuando caminas por esta playa y hay pequeñas conchas que se te van pegando a los pies según andas, lo pequeño, esas conchas también suenan a mar, hay un discurso de lo diminuto, de las cosas humildes. Sí, bueno, en cualquier piedra, si uno medita de dónde ha venido esa concha, es decir, todo tiene un camino que te conduce al fondo del universo o al fondo de la nada, ¿no? Todo lo que te encuentras por el camino, una concha, por ejemplo, de la orilla del mar, si uno se sienta un atardecer a meditar sobre qué ha pasado que eso de dónde viene que se va a convertir en polvo porque todo se reduce a polvo porque prácticamente toda la arena que hay en el mar es como un todo animales, peces que se han convertido en arena, ¿no? Ahora que sabemos, ahora que sabemos a través de la física cuántica, sabemos que en un grano de polvo hay infinito universos, hay universos que es la mejor, más distancia del polvo hacia el corazón del polvo que desde el polvo a las estrellas, ¿no? Es decir, que cualquier gesto que hagas, gesto, un saludo a un amigo, la mano que le das a un amigo o a una amiga, recoges más átomos que estrellas hay en el universo. Si uno piensa que al darse un beso se está impregnando todo más cantidad de materia que todo el universo, es decir, que somos en realidad estamos vacíos, que las partículas pueden atravesar nuestro cuerpo sin saber que es nuestro cuerpo, sin saber que hay un cuerpo, sin saber que hay un gran poeta o un gran asesino, le da igual a la partícula, que seas gran poeta, seas papa, seas rey o seas mendigo. Bueno, eso si te paras con un whisky al lado, un gin tónic, un atardecer y un grano de polvo, la meditación, yo me imagino que los místicos del siglo XV o los anacoretas del desierto, de la Tebaida, no tenían el conocimiento que tenemos ahora de poner mística a un grano de sal, pero un grano de sal contiene toda la altura mística que no llegaron los místicos oficialmente. Después del whisky si continúas caminando por Denia, no podríamos dejar de ver el refugio antiaéreo que ha construido durante la guerra civil cuando los bombardeos de los alemanes o las casas de los retirados nazis que vinieron al auxilio y al abrazo de la España franquista. Es que Denia es un morro que por allí, como no pasaba la carretera general, a Denia había que ir a propósito y Denia está un poco apartada, pero Denia tiene un genio que es haz lo que quieras pero no me molestes. Ese menfotismo que quiero vivir bien y tú apañate como puedas tiene una parte positiva y una parte negativa porque no me molestes y haz lo que quieras pues si quieres que yo haga lo que quieras pues te voy a destruir Denia y no te vas a enterar o van aquí a vivir unos refugiados nazis y no vas a preguntar qué hacen aquí estos señores. como siempre ha tenido relación con los extranjeros los que venían a comprar la pasa los ingleses los paquebotes que hay en la pasa y tal pues siempre ha tenido esa relación con los extranjeros y eso le da una especie de displicencia ante los paisanos si nosotros hemos allí hay un cementerio de ingleses allí había muy muy raigambre la la religión esta vamos protestante hay capillas protestantes las primeras yo recuerdo cuando yo llegué a Denia pues había una capilla protestante y había protestantes de allí de Denia de Denia un cementerio hubo una digamos un naufragio y se construyeron en el mejor sitio de Denia un un cementerio para enterrar bueno pues que 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 te diga Denia yo me imagino que cuando llegaron allí los primeros que fueran o que serían los fenicios o tal bueno allí las primeras ruinas que hay son de romanos no de árabes y romanos bueno es un pueblo un litoral que está acostumbrado a todo a recibir todo lo que venga está bien recibido es decir lo tritura todo mencionamos a los fenicios me acuerdo que tu literatura acompaña a tu vida pero que en ella te encuentras habitualmente con muchos fenicios o los salmonetes te piden fuego para los cigarrillos como de realidad como de real es la realidad pues mira hablando claro a mí es que los cinco sentidos para mí son vías de conocimiento todo lo que sabemos lo sabemos por esas vías las cinco vías además entonces unos salmonetes pero tú imagínate que con los salmonetes a mí una vez un comandante que tenía un helicóptero que hacía vigilancia por el litoral a veces una vez me invitó a subir al helicóptero y me paseaba desde Oliva hasta casi Murcia y en un momento dado por ahí por Oliva desde el helicóptero se veía una línea muy recta en el fondo del mar y me dice eso es la vía Augusta el mar se había salido y la vía Augusta pasaba por ahí lo más valorado son los salmonetes de roca que dicen los de fango pero los pequeños de roca están muy valorados porque tienen la carne apretada y huelen perfectamente a mar yo me imaginaba tú sabes que en la vía Augusta a los leguarios que eran leguarios que medían las distancias eran esculturas muchas esculturas digo lo ideal sería tomarse un salmonete de roca pero que fuera de una roca de la vía Augusta y de un plinto donde estuviera la Venus guardando el camino bueno y por qué no es decir si hay una vía Augusta y por ahí han pasado los elefantes de Aníbal han pasado por allí y bueno pues ¿qué es la cultura? ¿qué es la cultura? ¿absorber eso por los cinco sentidos? es decir ¿qué es un místico? un místico para mí es aquel que tiene puede después de una ascética profunda porque debajo de un placer hay una conquista de brazo de un goce hay una una lucha ¿no? debajo de la mística está la ascética ¿para mí qué es el máximo? después de mucho ejercicio ascético poder tener una sensación que unifique los cinco sentidos corporales eso es cuando te estalla ahí al cerebro eso lo consiguen los místicos y los sufís ¿no? y los grandes maestros del hinduismo etcétera bueno si consigues dos es decir un sabor en la lengua que sea maravilloso junto a una visión de un paisaje estupendo ya son dos es la vista y el gusto si después puedes al mismo tiempo acariciar un cuerpo adorable ya son tres ¿no? después si a la vez estás oyendo una música maravillosa por ejemplo a la piquera ya que estamos aquí cantando la piquera claro claro nos falta nos falta que huela pero va a oler bien porque es un salmonez y que huela a alga nueva a tomillo a la urena y eres capaz de concentrarte eres capaz de unir y que ese punto perdure eres un bienaventurado bienaventurado era también Joan Fuster que decía ninguno sabe enguanyá dir bon día ya es fer literatura ya es Joan Fuster tenía unos aforismos cuando él decía no lo de Genofonte talasa talasa cuando los que vienen de la nava que encuentran el mar cuando vuelven derrotados y tal y encuentran el mar que por cierto se viene de mar porque era el mar negro pero que ven al mar y dicen talasa el mar ya estamos en casa y talasa talasa y Fuster siempre decía talasa talasa pero desde el chiringuito desde el chiringuito los aforismos de Fuster eran muy muy boterianos tú mismo escribes que la humanidad es otra forma de mar si es así estamos de marejada estamos de calmachicha como van las mareas de la humanidad pues yo creo que la humanidad está en el proceso de cambio de alma la humanidad tiene un alma colectiva estamos primero que somos agua el cuerpo humano es agua agua y sal somos de mar somos parte del mar es una marea la humanidad es una marea bueno y hasta ahora pues más allá de las élites de los gobernantes de los asalariados es una marea y que tiene un alma o un destino que la propia humanidad desconoce es como un río que va en una dirección y que cualquier colina puede desviarlo y que si tenía previsto desembocar en el Mediterráneo cualquier accidente mínimo geográfico la hace desembocar en el Atlántico ¿no? ese entonces ahora está sucediendo una cosa que está cambiando el alma de la humanidad yo no digo yo no soy moralista yo no sé si sea bien si será mal probablemente para unas cosas será maravilloso y para otra cosa será pernicioso y detestable que es el mundo digital el que pronto sepamos todo de todos ya destruye la moral la inmediatez de que todo lo que quieras saber lo vas a saber a través de los dedos el que la tecnología te obligue a pensar de una forma porque tú tienes un cerebro que te obliga a pensar según unas pautas tiempo y espacio no puedes imaginar algo que no esté en el tiempo y en el espacio no lo puedes imaginar no puedes imaginar el todo y la nada que es lo mismo tú no puedes imaginar el todo no lo puedes imaginar y la nada tampoco la puedes imaginar sin embargo ahora con los móviles ese cerebro que llevas en el bolsillo te está obligando a pensar según sus normas de la inmediatez de que lo puedas saber todo de que los dedos es decir que el mundo todo el planeta no estamos en la calle que todo el mundo vas a Nueva Zelanda vas a Argentina y que todo el mundo va mirando una pantalla por la calle y que cada va a más porque esto no va a menos va a más yo no digo si será bueno o malo para algunas cosas es buenísimo pero para otras cosas es que está cambiando el alma la humanidad va a ser esta marea va a ser otra este río va a desembocar en un lugar imprevisible y ese es el azar que estamos viviendo en este momento que no sabemos a dónde vamos eso que decía pero sabemos que estamos la sensación es que estamos llegando tarde a algo y que esa sensación de que donde quiera que estés estés pensando que en otro sitio estarías mejor que se lo están pasando mejor en otro sitio al que tú tendrías que estar pero que no puedes es decir esa partícula famosa de la de la física cuántica que está en dos sitios a la vez y que de ir a un sitio a otro no pasa por medio en fin esas cosas que ya entran en los programas de las revistas de tal eso está pasando con el género humano con las personas gente que quiere estar en dos sitios a la vez como la partícula cuántica quiere estar a la vez en el baile y en la misa repicando esa cosa que antes mi padre lo dice lo quiero todo junto manteca yunto exactamente estamos viviendo un momento en que sabemos que la historia está muy acelerada y que está creciendo bajo nuestros pies estamos viendo crecer la hierba antes un renacentista no sabía que era renacentista se hubiera enterado dos siglos después cuando la silueta uno que estaba haciendo la revolución industrial del siglo XIX lo sabemos ahora pero es que ahora sabemos que un telediario puede inaugurar el mundo cualquier noticia del telediario puede poner patas arriba pensar porque hasta ahora el ser humano era incapaz de destruir la humanidad o destruir el mundo incapaz tiraban las torres gemelas se podían reconstruir se incendiaba Constantinopla y se apagaba la biblioteca de Alejandría se reconstruyó todo todas las pero es que ahora mismo un ser uno uno con el dedo que en vez de metérselo en la nariz aprieta un botón acaba con la humanidad es decir que por primera vez el hombre es Dios la bomba atómica no es que sea mala ni buena es que es Dios y el dedo del creador ese dedo que pintó Miguel Ángel de la capilla Sistina ese contacto que es un contacto con el dedo es digital es el mundo digital de crear con el dedo bueno esa creación que sea de un cuerpo maravilloso de Adán y tal Putin se puede meter el dedo en la nariz o apretar el botón y después el de allá puede caerse por unas escalinatas o dar otro botón y es que se acaba el baile este baile de la humanidad se acaba y ese poder hace que el ser humano se haya erigido por eso el pecado original no estaba tan mal visto aquel que escribió el Génesis sabía que la inteligencia que es el pecado original de verdad porque no se transmite se transmite la inteligencia por eso el pecado original se transmite como pecado la inteligencia como pecado la inteligencia como desafío a los dioses que bonito escuchar esto en la casa de Luis Vives y de Blanquina Marcha en Valencia precisamente la inteligencia es la que mata exactamente dices en algún momento que todo el mundo cabe en una columna de periódico como cabe todo esto en las columnas de periódico como llega un escritor que en realidad es poeta un auditor del ritmo a que quepa todo en ese espacio tan limitado pues quitando todo lo que sobra es decir sobra mucho claro yo tengo una teoría que es la vibradora universal es decir tú después de un poema aplicas tú que eres poeta aplicas la vibradora que es un artefacto a tu imaginación que mueve todas las palabras que caen sobraban tú metes la vibradora a una catedral y todo lo que cae sobraba y tú a una novela todo lo que sobra cae la aplicas al Vaticano y queda nada queda bueno a lo mejor un frailecico un frailecico un mendicante bueno puede que quede también también escribes en algún momento en alguna ocasión criticando una belleza de bote que junta la mitología con un buen bronceado en el caso de este mediterráneo tuyo de la identidad mediterránea ¿cómo se junta el mediterráneo actual de las últimas décadas con el lugar de tu infancia con esa otra belleza? bueno el mediterráneo es que cabe todo el mediterráneo es un mar muerto es un mar muy y está lleno de de petróleo está lleno y de poetas naufragados también porque el poeta se mide ante el mar y un mar yo creo que habrá dioses naufragados habrá muchos dioses naufragados ahí muchos arrecifes de barcos de navegantes el mar está el légamo del mar está lleno de heroicos de mitologías y de pero bueno y a la vez es un mar ensangrentado porque cuando Homero dice la aurora con los dedos de rosa que bonito porque Homero tuvo la ventaja de que juntó las palabras por primera vez ahora dice es el mar de color vino y dice ¿de dónde vas? vale ese color de rosa es sangre es decir el mar mediterráneo es el mar más ensangrentado que ha habido está lleno de sangre todavía la está abriendo sangre y bueno es un mar donde se están peleando tres dioses monoteístas y toda la cultura pues está alrededor del Mediterráneo ahora los mitos los héroes se renuevan cada vez adotan unas formas distintas precisamente son mitos porque trascienden al tiempo porque la mitología no está en una escultura sino está en tu deseo de elevar a mito todavía contra el logos hubo un gran salto cualitativo cuando del mito se pasó al logos desde el mito egipcio al logos griego vamos a pensar pero es que el mito todavía tenemos en el cerebro límbico que es anterior al córtex ahí está lleno de mitos que están todavía incubados allí que no se van esos no se van a lo mejor el Hércules pues a lo mejor será Nadal o la necesidad de que haya otro mito o el futbolista de moda o el atleta de moda o el escritor de moda en fin siempre está el cerebro límbico el de las emociones el de las creencias el de los terrores el de los miedos el de la oscuridad el del bien y el del mal el del Atlético de Madrid y el Atlético de aviación o el futbolista eso está ahí eso está ahí y eso por eso la iglesia antes de que te llegue el córtex que es a los siete años que ya empieza el córtex es ya la última etapa vigilante de lo que te está entrando se apresura a meterte todos los dogmas antes antes de que pienses los tienes que saber de memoria para tomar la comunión que es el sacramento que celebra el advenimiento del córtex y ahí te mete todo lo que sabe que te va a meter ahí en el cerebro de las emociones no lo vas a olvidar podrás ser ateo pero la ejaculatoria unida a la blasfemia si eres muy ateo unes blasfemia y ejaculatoria porque es la misma cosa pero eso esa mitología y claro pues miras al Mediterráneo y sabes que está lleno de ánforas de barcos sumergidos de diosas en el suelo en fin por un mismo éfeso y recuerdo otro de tus textos pasa Artemisa pasa Diana pasa la Virgen María y pasa incluso algún papa que temas hay inherentes en tu literatura que hayan pasado las novelas y los libros pero que hayan seguido presentes de forma perenne pues del territorio el mar el mar saber que el mar es la forma que la convicción de que vamos si Aristóteles dice que la forma es la sustancia de las cosas y cosa que yo he hecho con esta novela de Cocha Piquer que ella ha aportado el material yo he hecho la forma ella el que yo el como y que el como es literariamente es más importancia que el que pues yo veo que el Mediterráneo está abastecido de todos los poemas de todos los dioses de todas las imaginaciones que pueda haber y eso es una constante el mar es siempre el mismo y siempre distinto del mar pasas al fuego que es el mismo y siempre distinto hay un mar doméstico claro sabes también que es decir los griegos por ejemplo los griegos llegaron a la inteligencia si tú has navegado por el Egeo por ejemplo el Mediterráneo es un mar bravo es un mar apacible pero que de pronto se puede convertir en un demonio pero si tú navegas por el Egeo ves tienes que hacer el esfuerzo de navegar sabes que tienes que cumplir unas normas sabes que debajo de la quilla está el abismo irracional lleno de monstruos en tiempos de la literatura griega clásica monstruos pero cuando navegas por el Egeo siempre en el horizonte está recortado bien por una isla bien por un cabo en el Egeo no se da nunca el mar inmenso abierto deforme deforme o informe sino siempre un límite entonces esforzarte navegar sobre el abismo con el peligro de extranjero de extranjero siempre hacia un horizonte concreto que es la inteligencia es Dionisos y Apolo y tú en medio de los dos yendo de uno a otro eso es toda la filosofía griega nace de ese esfuerzo marinero de navegar hacia un horizonte sobre un abismo hay un mar doméstico el mar desde el chiringuito de Jean Fuste y después hay un incendio irracional que puede arrasar pero hay un tronco de encina en una chimenea donde también te puedes quedar absorto como se consume ese tronco de encina mientras te cuentan también historias es decir las historias te las han contado en el mar pero también te las han contado en el fuego antes cuando se embarcaban la gente pues se hacían sus ritos porque un viaje antiguamente era un azar increíble precisamente el azar el azar significa flor flor azar significa flor y se dice azar porque en los dados que se echaban antes de desear suerte para un viaje los dados que tenían figuras y una figura era una flor de las seis caras una cara era una flor que era el azar entonces si te llegaban y te salía el azar el azar era una buena navegación una buena travesía por eso y después el azar es una flor es que está todo unido ¿qué querrías que impregnara esa flor? o dicho de otro modo si fuéramos argonautas pero argonautas de un tranvía y en vez de llevarnos a la Malva Rosa nos llevara a cualquier otro lugar ¿a dónde querría ir Manuel Vicente? pues como el viaje inevitable es de hacerse mayor primero hacerse adulto después mayor después muy mayor después extremadamente mayor después imposible más mayor pues desembocas donde tú ya sabes dónde se desembocas ¿no? entonces pues yo quisiera que esa desembocadura fuera suave agradable e inevitable pero aceptada y bien ¿no? bueno el viaje siempre es una oída es decir ¿cuál es el castigo de la pérdida del paraíso? es en el en el cuento del Génesis que Dios condenó a crecer a hacerse mayor cada vez que te haces mayor te alejas te alejas del paraíso Caín se va alejando del paraíso lo expulsa del paraíso sencillo porque se hace mayor pero al hacerse mayor le da tiempo a inventar todas las artes todas las confusión de lenguas que es la escuela de idiomas de Babel y bueno y es desembocar tranquilamente en una bahía muy azul todo paraíso es un paraíso perdido escribes pero en esa perdición a veces uno se encuentra y aunque sea por un momento puede sentarse puede hablar y crecer sí pero pero crecer acompañado pues sí esto y además es un perdido es un paraíso perdido pero también hay una segunda parte que es el paraíso reencontrado y es un paraíso que está ya a tu medida que te lo fabricas tú mismo bueno solamente en recordar el paraíso ya es tenerlo es retomarlo lo que sucede es que más que la nostalgia desde el punto de vista creativo es la nostalgia hacia adelante no hacia atrás sino hacia adelante que es melancolía una melancolía sabia saber que el tiempo huye que cada vez el tiempo es más corto y que hay que aprovecharlo y que el arte de vivir consiste en comprimir el tiempo en no pensar en todo el tiempo sino en las horas felices que te quedan o que puedes hacer de ti cada día entonces el tiempo es ilimitado en ese aspecto lo que te queda de vivir es ilimitado si comprimes el tiempo en pequeñas partes en pequeños actos de tu vida normal de tu vida